Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es permanentemente que él nos está colaborando en la Nacional de Manizales, asesora varios, cuidado se me cae, varios grupos de investigación en temas, digamos, que tienen que ver con agua. Bueno, entonces es un gusto presentarles al profesor Miller Alonso Camargo Valero. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional, graduado en el año 96, tiene una maestría en ingeniería ambiental con énfasis en sanitaria, Universidad Nacional, noviembre del 2008. Y tiene un doctorado en ingeniería de salud pública en la Universidad de Leeds en Inglaterra del año 2008, terminó y se graduó en el 2009. Él ha sido ingeniero de procesos en una empresa que se llamaba Euroclean, luego se vinculó como docente aquí en la Universidad Nacional, en el Departamento de Ingeniería Civil, en la parte de ambiental. Luego se fue a hacer su estudio de posgrado a Inglaterra, además estuvo en la Universidad Queen Mary en London, en el Departamento de Geografía, hizo su estancia postdoctoral y es profesor en la Universidad de Leeds desde entonces. Y aparte de eso, está en la dirección de la parte de los posgrados en ingeniería ambiental, digámoslo así. Me comentaba hace un rato que la Universidad de Leeds en el Reino Unido está abierta a recibir estudiantes en pasantía, no sé si para pregrado o solamente para maestría y doctorado, pero es una oportunidad muy, muy viable para que estudiantes interesados en el tema puedan, si quieren, hacer algunas pasantías en este tema de lo que él maneja. Es miembro de varias asociaciones, no quiero hacerme aquí interminable leyendo todas las actividades gremiales, digamos, los profesionales que él desarrolla. Ha ganado varios premios, tanto en Colombia, a la Asociación de Ingenieros Civiles de la Nacional le dio un premio en el año 2006. La C, la Chartered Institution of Water and Environmental Management, de la cual yo también soy miembro, le dio un premio en el año 2007 y ganó otro premio nuevamente en el año 2009. Aquí hay una lista bastante larga, que no la voy a detallar, de proyectos de investigación en los que él está trabajando, incluyendo algunos que van hasta el 2017, de esta manera que está permanentemente activo en estos temas. Supervisor de tesis doctorales, obviamente incluyendo algunas en la Nacional de Manizales, ha tenido 18 estudiantes que ha guiado como tesistas de doctorado, tiene fácilmente 25 o 30 publicaciones, comenzando por una del 2016, del 4 de febrero, en revistas internacionales, en los temas que él maneja. Pues es un muy pequeño resumen de la muy rica hoja de vida de nuestro buen colega y amigo Miller Camargo. Entonces, Miller, pues nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ya él nos había advertido, yo creo que se los había contado a ustedes, las diapositivas vienen todas en inglés, la charla está en español, pero yo sé que no hay problema, ¿no es cierto? Yeah, yeah, no problem. Entonces, don't worry, be happy. Tranquilo, esta gente maneja, todos son patrilingües, de tal manera que bien pueda, bienvenido a su casa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la introducción. Para mí es, en realidad, un orgullo estar acá en la Universidad Nacional, mi alma mater, y sobre todo colaborar con la Facultad de Ingeniería. Tal vez, lo que quisiera es hacer como una pequeña, primero, como mostrar un poquito qué es lo que yo hago, como para que ustedes tengan un contexto de cuál es el ámbito o el área de trabajo mía, como ingeniero civil. Yo siempre he estado trabajando con ingenieros civiles y, pues, ha sido como una gran oportunidad de ser una persona que tiene como una especialidad. Gracias. 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 Mi actividad como ingeniero químico, pues, si bien tiene una relación muy directa con lo que tiene que ver con los procesos, mi formación y trabajo con los colegas de ingeniería civil me han permitido, digamos, como introducir otras dimensiones a lo que tiene que ver con la problemática del tema del agua. Pues, hay que tener en cuenta las necesidades de infraestructura, hay que tener en cuenta las necesidades relacionadas con el impacto que tiene el manejo de las aguas residuales, pero si yo les preguntara a ustedes por qué tenemos que tratar las aguas residuales, muchos me dirían que es por reducir la contaminación que hay en las fuentes de agua. En verdad, pues, se nos olvida que la razón principal del tratamiento de las aguas es prevenir efectos contra la salud. Ese, digamos, es como el principal objetivo que se tiene cuando uno realiza el tratamiento de las aguas residuales o el manejo de las aguas residuales. Así es que, introduciendo un elemento adicional que es la parte de sostenibilidad, pues, uno siempre tiene que mirar cuáles son los recursos que tiene. Así es que, mi charla tiene un título bastante largo, pero yo la resumo en el quinto elemento, digamos, ese es como el título de la charla para que la tengan en cuenta. Lo que tenemos que tener, siempre que se hace un balance de materia, siempre que se hace un balance de energía, como ingenieros químicos, o cuando estamos haciendo el análisis de un sistema, tenemos que definir como unas condiciones de frontera. Y esas condiciones de frontera, pues, nos definen cuáles son los flujos de entrada y de salida. En muchas ocasiones, cuando el sistema no se define muy bien, es muy fácil incurrir en errores. Entonces, nosotros hemos hecho muchos avances con respecto a la forma como miramos el ciclo del carbono, y es porque nos hemos movido mucho más de las fronteras tradicionales de los procesos, y estamos mirando el ciclo del carbono dentro de esta frontera del sistema. Entonces, si nosotros miramos la parte de sostenibilidad de los recursos, pues, tenemos que entrar a mirar, bueno, pero ¿qué es lo que yo tengo ahí adentro? Pues, yo tengo la población, yo tengo ecosistemas, yo tengo recursos que necesito para poder desarrollar las actividades que yo hago, etcétera, etcétera. Digamos que desde ese punto de vista, si uno mira la forma como hemos tratado de analizar lo que es nuestro planeta y la sustancia de la raza humana, pues, podemos decir que siempre ha habido muchas iniciativas, y el profesor Héctor García creo que les comentaba acerca del enfoque de Aristóteles, acerca de cómo mirábamos o tratábamos de analizar lo que teníamos a nuestro alrededor, y pues los griegos empezaron a definir todo a partir de cuatro elementos básicos, los griegos, agua, tierra, fuego, aire, pero siempre quedaba como la incógnitas a ciertas cosas que no sabíamos cómo explicarlas o no podían explicarlas en esa época, y entonces se introdujo un quinto elemento, que era el éter. Eso que estaba ahí, que nosotros lo podíamos entender, que realmente, pues, no sabíamos poder explicar qué era lo que ocurría, entonces teníamos como esa variable adicional que, bueno, si no encaja entre los cuatro elementos, yo tengo uno adicional que me sirve a mí como para explicar. Si nosotros queremos entender, dentro del punto de sostenibilidad, pues, lo que tenemos que mirar es cómo podemos desarrollar nosotros, nuestras nuevas generaciones, cómo podemos hacer el suficiente de los recursos, y pues, tenemos que irnos tal vez al principio. Pues, si nosotros miramos las condiciones iniciales en las cuales empezamos, pues, en realidad, pues, fueron condiciones bastante difíciles. Cuando miramos, digamos, la generación de esos elementos básicos que contribuyen para la formación de la vida, pues, y empezamos a hablar de la teoría del Big Bang, pues, en realidad, yo no estoy hablando de esta en particular, que para muchos puede ser más familiar, pero lo que estamos hablando es cómo esos elementos que fueron pioneros, digamos, que llegaron y que pudieron formarse las moléculas iniciales para generar la vida. Digamos que si nosotros nos remontamos al experimento que se hizo en la Universidad de Chicago, en los 50's, 1950's, en donde a partir de la reproducción de una atmósfera de una tierra primitiva, en donde había unos gases, en donde se introducía una descarga eléctrica, y miramos a ver si se podían formar esos primeros elementos, primeros compuestos, que podían ser como las bases de la formación de la vida sobre la tierra. Pues, justamente, se identificaron algunos elementos básicos como aminoácidos, que son, digamos, los precursores de la formación de proteínas y, obviamente, ADN, etcétera, etcétera, que son como los bloques principales de la vida en la tierra. Pues, digamos que si uno mira lo que se utilizó en ese experimento, pues, incluía agua, incluía una fuente de carbono, incluía una fuente de nitrógeno, y podemos decir que para que subsista la vida también se requiere una fuente de fósforo. Digamos que esos son como los elementos básicos. Una vez que nosotros miramos los procesos de evolución y los cambios en las diferentes especies, vemos que las condiciones de la tierra han cambiado. Si una especie, muchos años atrás, pudiera pensar en términos de sostenibilidad o cómo ser exitosa, pues, tendría que mirar su actuar, la forma como se desarrolla y su entorno. Nosotros hemos sido exitosos en la tierra por un periodo muy corto, y lo que tenemos que hacer es aprender de otras especies que han sido muchísimo más exitosas que nosotros y han podido vivir aquí por muchísimos más años. Esas especies, aquí están solo algunos ejemplos, han podido subsistir muchísimo más que la especie humana. Y la clave que ellos han tenido es adaptarse a los cambios. Nosotros estamos sufriendo actualmente unos cambios a nivel global que hace que entremos a pensar de una forma diferente la forma en la cual nosotros realizamos nuestras actividades, incluso nuestras actividades cotidianas. Eso hace que, si nosotros pensamos en términos de agua, siempre tenemos la concepción de que el agua, pues, hay una gran cantidad de agua sobre el planeta. Si pensamos en las necesidades que nosotros tenemos para el consumo de agua, pues, siempre hay una restricción con respecto al agua que tiene, que lo podemos llamar como aguas dulces o aguas frescas. El agua, obviamente, tecnologías como la parte de desalinización nos tienen la oportunidad para poder consumir o potabilizar agua de mar. Tenemos países del Medio Oriente en donde gran parte de la producción de agua potable proviene de unidades de desalinización, y paradójicamente consumen muchísimo más agua por persona que países que tienen mucho más acceso a recursos de aguas dulces. En el caso de Colombia, se puede decir que en promedio nosotros consumimos alrededor de 150 a 200 litros por persona por día. En países que tienen una economía basada en el petróleo, en el Medio Oriente pueden consumir 400, 500, 600 litros por persona por día, a pesar de que la producción de agua potable sea mucho más costosa. En términos del acceso a agua dulce, pues tenemos esa limitación. Hay áreas que tienen menor acceso al recurso hídrico, y siempre tenemos como esa reserva que son las aguas subterráneas que hacen parte del ciclo del agua, y también estamos en los últimos años haciendo una explotación bastante intensa del recurso. Hasta el momento estamos tratando de mirar cuál es el concepto en términos de la fuente de agua para la parte de abastecimiento y la riqueza que tenemos. Con respecto al acceso a agua dulce, pues Sudamérica está privilegiada con respecto a otras regiones, particularmente África, el sur y el suroeste de Asia, en términos de la cantidad de agua dulce que hay por persona. Eso, digamos, tiene tanto de ancho como de largo, porque se pueden analizar esos datos de diferente forma. Si nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, las áreas en donde se catalogan como áreas en donde hay escasez de agua, con la definición de que son áreas en donde hay menos de mil metros cúbicos por persona por año, vemos que incluso en Sudamérica hay ciertas áreas en donde algunas limitaciones se dan, no porque no exista el recurso, sino porque hay una limitación adicional y es, no hay infraestructura o hay una limitación económica que hace que personas o poblaciones no tengan acceso al agua, sencillamente porque no tienen la capacidad económica o porque no está la infraestructura disponible para poder acceder a esa agua a pesar de que existe el recurso. Ese es otro elemento adicional en el cual nosotros tenemos que mirar cómo poblaciones, como las que están al sur del Sahara, son las que están más afectadas en términos a esa limitación, en donde no hay, si bien hay un recurso limitado, otro punto adicional es que no hay la infraestructura y adicionalmente a eso, las comunidades no tienen la capacidad económica para poder cubrir un sistema de agua potable convencional o un sistema de tratamiento de aguas residuales convencional como los que nosotros conocemos. Con respecto a eso, pues no quiere decir que no haya nada en medio, pues hay países y zonas que tienen gran cantidad de agua y otras que tengan muy poca, pero hay digamos en medio unas regiones en donde se definen como áreas en donde están en estrés, en donde el recurso está al límite, teniendo en cuenta la cantidad de agua que hay disponible y la cantidad de agua que se consume. Nosotros si miramos el consumo de agua, pues depende de la parte doméstica, depende también del consumo para la parte industrial, depende del uso para la parte de producción de alimentos. Entonces ciertas áreas son pioneras en el uso eficiente de sus recursos. En Estados Unidos, el estado de California es un estado que es pionero en el manejo del uso del agua, del reuso del agua también. También países como por ejemplo Israel, donde 90% de las aguas residuales se rehusan, se tratan 100% y se reutilizan. Ese digamos es otro ejemplo en donde las limitaciones que tenemos o las limitaciones que se tienen en el entorno hacen que las personas para poder desarrollar sus actividades empiecen a adaptarse, a cambiar la forma en la cual se hace uso del recurso. Pensando en Sudamérica, Brasil es uno de los grandes países con una economía bastante grande, tiene una riqueza en términos de sus recursos hídricos, pero es tal vez el mejor ejemplo para presentar los retos que nosotros tenemos en la actualidad. No es que haya recursos, el problema es que yo necesito el recurso en un sitio donde se necesita y necesito que ese recurso esté disponible en el momento en que yo lo necesito. Entonces las variaciones que se pueden dar de año a año, podemos ver que en zonas como en la Amazonía, como en el estado de Amazonas, pues digamos la variación es muy baja, tenemos que el color amarillo claro dice que una variación muy baja entre años y cuando está en rojo quiere decir que unas variaciones muy altas de un año al otro, es decir, puede que haya un año de sequía o puede que haya un año en donde haya lluvias muy grandes. Si nosotros empezamos a mirar el problema dentro de estaciones, es decir, los cambios que se dan mes a mes dentro de un año, la variación es mucho más evidente. Y eso hace que dentro de un año, un año normal, se puedan presentar esas variaciones que hacen que los sistemas de acueducto, por ejemplo, tengan limitaciones y si pensamos en países como el caso en Colombia, en donde gran parte de la producción de energía depende del recurso hídrico, también se pueden dar unas complicaciones porque la parte de acceso a energía es una limitante para el desarrollo económico de los países. Si nosotros miramos a nivel mundial el consumo de agua, en esta gráfica tenemos en esta barra el consumo en tres principales factores, sectores, el que está en café es el consumo para agricultura, este aquí un poco más claro es para la industria y el que está en la parte superior es lo que denominamos como agua, acceso a agua municipal, es decir, lo que se requiere en los centros urbanos para consumo de las personas, para instituciones, universidades, hospitales, etc. En total, más o menos un 85% se lo lleva actividades que soportan la economía de un país, obviamente las personas también es el motor de la economía, pero en términos generales, excluyendo lo que es consumo doméstico, tenemos que más o menos el 85% del agua se lo lleva entre la parte industrial y la parte agrícola. En el otro extremo tenemos esos mismos tres sectores relacionados con países que podemos definir que tienen un ingreso económico bastante alto. Si hacemos la comparación, la mayor parte del consumo de agua pues se va en la parte agrícola y podemos ver cómo se dan las variaciones, perdón, digamos, estos son los países en vías de desarrollo, perdón, estos de acá, esto es el promedio mundial, este es los países en vías de desarrollo en donde gran parte de su economía depende de la parte agrícola y aquí empezamos a ver cómo al cambiar en los subcontinentes podemos irnos desde Asia Central hasta Europa del Oeste, en donde la parte de consumo de agua para consumo agrícola disminuye y empieza a darse un incremento en el consumo de agua para la parte industrial. Entonces, la economía de esos países depende más del valor agregado que da la industria que la dependencia que se da de los productos agrícolas. En el caso, por ejemplo, de Tailandia, 90% del arroz que se exporta, 90% de la producción que ellos tienen se exporta al mundo y ese es uno de los mayores productores de arroz. Por tanto, su economía se basa en una actividad agrícola y el consumo de agua es bastante elevado. Pues, digamos que si hago la comparación con otros países que tienen una dependencia en otro tipo de actividad económica y se me ve en la mente, por ejemplo, Venezuela, a pesar de la situación que tienen ahora, su economía se basa principalmente en la industria del petróleo y esa industria, pues obviamente, consumirá mucho menos agua comparado con la cantidad de agua que se necesita para sostener una economía basada en productos agrícolas. Pero, en realidad, ¿cuál es la cantidad de agua que nosotros necesitamos? Pues, hay diferentes formas de hacer ese cálculo. Se puede decir que hay una cantidad mínima para consumo. La Organización Mundial de la Salud sugiere que se consuma o que se provea más o menos unos dos litros de agua por persona por día para consumo. Pero hay otras actividades que nosotros necesitamos, pues, actividades de higiene básica para la cocción de alimentos, etc. Entonces, si pensamos en esos criterios, pues, lo mínimo sería algo así como unos 20 litros por persona por día. Sería como las bases, lo básico, la parte más limitada, o lo mínimo que se podría cubrir en términos de abastecimiento de agua. Como les decía, en nuestro país, si ustedes miran la factura del servicio del agua que les llega a sus casas, pueden hacer un cálculo bastante sencillo para poder establecer cuál es la cantidad de agua que ustedes consumen por persona por día. Y ustedes pueden ver que casas que tienen un mayor número de personas, pues, el consumo por persona es menor. Digamos que podemos decir que es debido a la economía de escala. Pero, en términos generales, el consumo de agua en Colombia es, podemos decirlo, que es racional comparado con otros países de la región. Existe una limitación y es, si yo no tengo acceso de agua, eso limita muchas de las actividades que yo tengo que hacer. Entonces, si yo establezco una relación en términos del tiempo en el cual una persona tarda en conseguir el agua, se ve que, si la persona tarda más de 10 minutos en poder conseguir agua, el consumo se reduce por debajo de 20 litros por persona por día. Si mi consumo es instantáneo, es decir, yo me levanto en la mañana, abro la llave y consumo el agua, el consumo puede ser, como les digo, según el último reporte creo que hizo la empresa Acueducte de Bogotá, decía que en la ciudad, a nivel doméstico, en las casas, el consumo era alrededor de más o menos 80 litros por persona por día. En términos de la ciudad, incluyendo las otras actividades, pues el consumo es mucho mayor. Pero algo similar que uno podía hacer en Ciudad de México, el consumo es muchísimo más alto, alrededor de unos 200 litros por persona por día. Entonces, digamos, depende de qué es lo que se haga. Y justamente porque el acceso de agua es un acceso inmediato. Cuando yo tengo una limitación en términos de acceso de agua, empieza a aparecer otro factor adicional, y es ¿quién va a traer esa agua? En muchas poblaciones quienes tienen la responsabilidad de eso son las mujeres dentro del núcleo familiar, y eso crea una disparidad de género bastante enorme, porque muchas veces se prefiere que los niños vayan a la escuela, mientras que las niñas estén en las labores de la casa, incluyendo hacer los viajes que tengan que hacer para poder consumir el agua. Desde ahí empezamos que el acceso al agua crea un impacto directo sobre la forma como las poblaciones se desarrollan, y acceso a la educación es un factor muy importante para el desarrollo económico de cualquier país. La diversidad y la igualdad, digamos, como la igualdad de género es otro punto adicional. En las facultades de ingeniería siempre se da ese dilema de que la relación entre hombres y mujeres es más hacia el lado de estudiantes varones que de mujeres, pero tenemos carreras que, digamos, son diferentes. Carreras como ingeniería ambiental. El año pasado visité la ciudad de Natal en Brasil dando una charla similar a esta. El 70% de los que están estudiando ingeniería ambiental a nivel técnico son mujeres. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, de donde yo vengo en la Universidad de Lidz en Ingeniería Civil, tan solo el 20% de la población estudiantil son mujeres. Entonces, eso hace también que una población más diversa entre y traiga mucha más diversidad y muchas más habilidades al gremio o al sector, y por eso me parece importante resaltar que la igualdad de género hace que se maneje el caso particular del agua de una manera más balanceada. El acceso a agua, personas que no tienen acceso a agua, pues sencillamente no van a poder disfrutar de las mismas actividades que realiza una persona que tiene acceso inmediato al agua. Por decir algo, si hay una madre de familia que tiene que cambiar pañales, pues mientras que va, camina y vuelve por el agua, pues de pronto se lo piensa y lo que hace es almacena localmente el agua, hay posibilidad de contaminación en la casa, después puede ir a preparar los alimentos si hay una contaminación cruzada y vienen entonces los riesgos de transmisión de enfermedades de vida hídrica por la vía oral fecal. Yo creo que la profesora Marta les presentó algo similar en términos de cómo se puede hacer la transmisión de enfermedades de vida hídrica y aquí digamos es lo que yo quiero resaltar y es que la razón inicial para poder tener sistemas de abastecimiento de agua potable y manejo de aguas residuales nació a partir de un problema de salud pública. Eso hace que si yo tengo acceso a agua de buena calidad en buena cantidad, puedo tener condiciones de higiene apropiadas en mi casa. Una vez que yo descargue las aguas residuales, esas aguas residuales si se llevan a un sitio de disposición apropiado en donde las personas no tienen acceso directo a esos residuos, pues se reduce el contacto directo y por tanto la transmisión de enfermedades de vida hídrica. Ese digamos es uno de los principales puntos a favor del manejo de las aguas, del sistema de abastecimiento de aguas residuales y es uno de los puntos principales para que un país empiece a tener unas condiciones básicas y mínimas para su desarrollo económico. Si un niño está enfermo y no puede ir a estudiar, pues obviamente no va a tener la misma capacidad de aprender que tienen otros niños que sí van regularmente a la escuela. Una persona que está laburando y está enferma muchas veces durante el año porque tiene diarrea o algún tipo de enfermedad, pues no es igualmente productiva que una persona que está sana. La baja productividad afecta definitivamente la producción de un país. Aquí digamos el ejemplo que tenemos son cuatro clasificaciones que se dan dependiendo de cómo se está manejando el agua dentro de las comunidades y permite que a partir de esta clasificación, que eso no es una clasificación dependiendo de si es un virus o una bacteria o un parásito intestinal, etcétera, etcétera. No. Estos grupos, cuatro grupos que están aquí es dependiendo de cuál es el ambiente en el cual se produce la transmisión de ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos que si hay una baja acceso a agua potable en las casas, pues la vía oral fecal es probablemente la más inmediata porque no hay buenas condiciones de higiene y se puede dar una transmisión de ese estilo. En el otro caso, digamos, si hay un mal manejo de las aguas residuales, pues puede haber estancamiento de esas aguas residuales y esas aguas residuales pueden crear un ambiente propicio para la proliferación de mosquitos y los mosquitos que tienen la capacidad de transmitir enfermedades pueden estar presentes. Digamos que esto es la forma en la cual podemos hacer la lectura de esta clasificación. Pero más allá me parece más importante mirar este diagrama que se traduce como el diagrama F por las diferentes componentes que estamos mirando aquí para poder mirar cómo a partir de las heces que están producidas por una persona que tiene una enfermedad de transmisión de vía hídrica puede llegar al siguiente huésped, a la siguiente víctima. Aquí entonces tenemos que puede haber contacto de fluidos, es decir, las aguas residuales, la persona puede tener contacto con las aguas residuales o las manos pueden estar contaminadas y puede contaminar la comida y por ende puede contaminar a la persona o directamente de las manos a la persona. a partir de moscas o insectos que pueden estar sobre las heces, pasarse a los alimentos después a la siguiente víctima o áreas que pueden tener aguas residuales que no han sido manejadas apropiadamente. Aquí como ustedes pueden ver y aquí en la Facultad de Ingeniería nosotros vemos que hay ciertas barreras que podemos tener como ingenieros. Como ingenieros podemos proveer sistemas de tratamiento, sistemas de saneamiento básico y esas serían como las barreras que podemos tener desde el punto de vista de ingeniería. Pero adicionalmente hay otro componente adicional y son las barreras que se tienen a partir de la promoción de buenas condiciones de higiene en las comunidades. Eso hace que la solución al manejo de las aguas residuales con respecto a la prevención de transmisión de enfermedades de vida hídrica no son únicamente relacionadas con la falta de infraestructura. Yo puedo tener buenas condiciones de infraestructura pero si no hay unas buenas condiciones de higiene pues eso hace que tal vez la mejora de las comunidades no sea la misma. Aquí podemos ver que si queremos reducir los casos de diarrea en una comunidad en particular la provisión de unidades digamos de infraestructura como decir por ejemplo unas letrinas es casi igual que lo que yo puedo hacer para hacer la promoción de buenas condiciones de higiene en una comunidad. Eso va de la mano. Eso quiere decir que nosotros como ingenieros tenemos que tener la capacidad de hablar y de interactuar y de entender el punto de vista de otras disciplinas que complementan las actividades que nosotros realizamos. Pues obviamente aquí está la parte de calidad de agua tener una buena provisión de agua de buena calidad la provisión de agua de buena cantidad el manejo de las aguas residuales o de los desechos y la condición de condiciones de higiene. Si nosotros miramos uno de los principales problemas que se daba a principios del siglo XX nosotros teníamos que la esperanza de vida de una persona era muy limitada digamos 40 años más o menos. El gran triunfo digamos como humanidad lo logramos a final del siglo XX expandiendo extendiendo esa esperanza de vida digamos en Colombia ustedes saben cuál es la esperanza de vida de una persona 70, 70 y algo años obviamente las mujeres viven más que los hombres y eso hace parte de las estadísticas y lo que podemos ver es que hay un indicador que ha cambiado sustancialmente o cambió sustancialmente en el siglo XX y es el índice de mortalidad infantil. El índice de mortalidad infantil se calcula como la cantidad de niños que mueren por cada mil niños que nacen vivos sin alcanzar la edad de cinco años es decir que en los primeros cinco años de vida de mil que nacieron se reporta el número de niños que mueren en ese periodo. En países europeos a principios del siglo XX el índice de mortalidad infantil era alrededor de 200 es decir que estamos hablando en porcentajes 20% más o menos de los niños que nacían fallecían antes de tener cinco años de vida y los valores de índice de mortalidad infantil ahora en la actualidad en Europa es más o menos de cuatro por mil se ha reducido sustancialmente. Si yo miro países como los que están al sur del Sahara ellos todavía tienen índices de mortalidad infantil que están alrededor de 150, 200 niños que fallecen por cada mil ¿cuál fue el gran cambio que se dio en Europa? Pues el manejo de salud pública en términos de la parte de saneamiento ese fue el gran reto que ellos tenían y la gran digamos victoria que tuvieron con respecto al manejo de sus residuos eso hizo que si uno compara en términos relativos ¿cuántas vidas salva un médico? Pues nosotros como ingenieros podemos decir que salvamos muchos más que ellos porque hacemos la parte de prevención dando agua potable y manejando las aguas residuales se salvan muchísimas más vidas que las que se pueden salvar a partir del manejo curativo o preventivo a nivel médico estas son unas estadísticas en las que podemos mirar a nivel mundial cómo ha cambiado el índice de mortalidad infantil tenemos aquí Latinoamérica en donde se mira también cómo ha mejorado sustancialmente en los últimos años y esto digamos podemos hacer como dos comparaciones si yo miro de la mano índice de mortalidad infantil con producto interno bruto en un país en el caso particular del Reino Unido lo que pasó es que ellos empezaron a desarrollar la parte industrial si hacemos referencia a lo que fue la revolución industrial incrementando su producto interno bruto a costas de efectos y deterioro de la calidad ambiental y a costa de efectos y deterioro de la calidad de las personas quiere decir que ellos incrementaron su producto interno bruto pero el índice de mortalidad infantil permaneció por muchos años muy alto hasta que después la solvencia económica permitió que se hicieran grandes inversiones se mejoraran las condiciones para las personas y se redujo sustancialmente el índice de mortalidad infantil y por eso ahora están en una región en donde hay un alto producto interno bruto y un bajo número de índice de mortalidad infantil si yo hago la comparación con Corea del Sur tenemos que ellos lo que hicieron fue reducir el índice de mortalidad infantil jugándosela en la mejor en la parte de la educación mejor en las condiciones de los habitantes y una vez se dio una reducción del índice de mortalidad infantil se da una mejora en el producto interno bruto es decir que cada país tiene la capacidad de definir su futuro ¿cómo se puede hacer eso? nosotros tenemos que Colombia tuvo una década la década pasada un gran incremento en su producción económica basado principalmente en recursos naturales entonces lo que vemos es que cuando se depende sustancialmente o la economía depende de una gran medida de recursos naturales los recursos naturales no son eternos en algún momento se acaban y lo que hay que hacer es aprovechar la bonanza y hacer tomar decisiones y estrategias que permitan que la economía se diversifique y una vez los recursos naturales no sean el componente mayoritario de la economía se puede hacer que se sostenga el crecimiento económico con una diversidad en ese componente si nosotros miramos los efectos que tiene un mal manejo de las aguas residuales vemos que si bien muchos niños fallecen únicamente por diarrea y eso lo comentaba la profesora Marta Cristina en su charla los que sobreviven no quiere decir que les vaya muy bien un niño que ha sufrido de diarrea repetidamente en su infancia es un niño que pierde la capacidad de asimilar nutrientes y por tanto puede sufrir de desnutrición en el futuro tiene de pronto está afectado en la forma de su desarrollo cognitivo y puede hacer que su futuro esté comprometido sencillamente porque en los primeros años de vida las condiciones no fueron favorables y eso para un país o para una comunidad es devastador ¿por qué? porque los niños son como se dice el cliché son el futuro de las comunidades pues aquí efectivamente las comunidades van a poder únicamente aprovechar lo que esas nuevas generaciones tienen la capacidad de ofrecer pero cuando nosotros empezamos a mirar la parte de agua pues vemos que el agua pues si bien la necesitamos para nuestras necesidades básicas pues está relacionada con muchos productos que nosotros consumimos si nosotros miramos la parte de alimentos podemos decir que si hay una persona que tiene una dieta más o menos entre 2.000 o 3.000 kilocalorías por persona por día eso quiere decir que la cantidad de agua que se necesita para producir esa cantidad de alimentos está relacionada entre 2.000 y 3.000 litros por persona por día si tiene una huella hídrica más o menos de ese nivel si nosotros miramos la parte de producción de café es más o menos de 20.000 litros y aquí hice esta presentación en Manizales y una profesora me dijo usted está equivocado nosotros hemos mejorado mucho la parte de beneficio de café y consumimos mucha más agua lamentablemente este dato no incluye únicamente el beneficio el proceso incluye toda el agua que se requiere para el cultivo etcétera etcétera pero si ustedes miran cualquier producto tiene una huella hídrica está relacionada la cantidad que yo necesito de agua para generar cierto producto si yo no tengo acceso a esa agua pues obviamente no voy a poder generar esos productos y si no los tengo entonces ¿qué hago? tengo que importarlos y al importarlos se crea una dependencia de otros países y no se tiene la capacidad independiente de poder generar los productos que se requieren internamente la otra ventaja es si yo tengo como país la capacidad económica de pagar por eso pues sencillamente yo pago en el Reino Unido más o menos 50% de la comida que se consume es importada entonces los vegetales vienen de África en el invierno es muy fácil conseguir hasta fresas que vienen de Chile ¿por qué? porque la comunidad tiene la capacidad económica de pagar por eso pero ¿cuál es la huella hídrica? ¿cuál es la dependencia del recurso hídrico de esos países? pues dependemos sustancialmente de los países productores de alimentos que son los que tienen el recurso hídrico y son los que están ahorita produciendo alimentos cuando miramos nosotros el componente del ciclo del agua que obviamente lo conocemos por muchos años siempre miramos el cambio físico en términos de cantidad pero se nos olvida que en una cuenca específica y me imagino que el profesor Cubellos les comentó acerca de la cuenca cómo se analiza la cuenca cómo se mira qué es lo que está dentro de la cuenca etcétera etcétera yo me hice ese cuento porque con él dictábamos un curso juntos en ingeniería civil y dentro de la cuenca pues hay muchas actividades que cambian por ejemplo el uso del suelo y al solo cambiar esas condiciones las características del agua cambian entonces no solo es relacionado con el cambio físico del agua sino tiene que estar relacionado con el cambio físico químico y microbiológico relacionado con la calidad del agua en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que revisar esa definición con respecto a que el agua a mi modo de ver de la forma como lo utilizamos no es un recurso renovable el agua como nosotros la utilizamos la estamos utilizando de una forma similar a como se puede mirar la forma como utilizamos los combustibles fósiles y les voy a explicar esto si yo tengo un recurso hídrico para poder producir agua potable yo tengo que encontrar ese recurso que tiene una calidad muy buena yo no puedo irme a cualquier río a tomar el agua para hacer el tratamiento porque entre peor sea la calidad de agua más costoso es el tratamiento para reducir los costos lo que yo hago es buscar fuentes de agua de buena calidad sin embargo por muy buena la calidad que sea yo tengo que hacer lo mínimo que sea desinfección quiere decir que hay un proceso que mejora la calidad del agua y lo llevo a un nivel en donde es apta para consumo humano independientemente de que yo utilice esa agua para diluir las heces y la orina en las unidades sanitarias el agua que llega ahí a ese tanque de esa unidad sanitaria es agua apta para consumo humano una vez yo hago la descarga del agua residual la distancia que separa el agua residual el agua limpia el agua potable el agua residual es la distancia que hay dentro desde la llave al sifón eso es tan corta como eso una vez que el agua pasa al sistema de drenaje se convierte en agua residual y su calidad es muy baja nosotros a nivel mundial realizamos tratamiento más o menos a un 20 25% de las aguas residuales únicamente eso quiere decir que este recurso acá no es renovable porque la calidad del agua en este punto no me permite utilizarla inmediatamente para agua para consumo si la calidad del agua se afecta se afecta también su uso es decir que yo tengo que hacer una mejora importante de la calidad para poderla llevar a un uso que me permita desarrollar una actividad específica relacionada con la calidad en ese sentido es que diría que para nosotros hay un gran problema y es la parte de seguridad con respecto al acceso del agua el acceso de agua está ahora dentro de la agenda de todos los países cómo garantizar que puedo tener acceso al agua para todas las actividades que yo realizo y una de las actividades más importantes es la producción de energía si uno mira independientemente de que sea una termoeléctrica una hidroeléctrica de que sea a base de carbón a base de gas una generación a partir de energía nuclear todas esas fuentes de generación de energía necesitan agua y necesitan gran cantidad de agua para su producción eso hace que haya una relación directa entre la forma como nosotros manejamos la energía y la forma como nosotros manejamos el agua si yo hago la comparación con respecto al carbono lo que estamos haciendo es como ustedes muy bien lo saben extraer ese carbono que no hace parte del ciclo activo si está pasivo extraemos ese combustible o fósil lo quemamos y se está acumulando como CO2 como consecuencia pues lo que tenemos es el efecto invernadero y el incremento en la temperatura nosotros tenemos tal vez somos bastante privilegiados con respecto a esa parte de cómo podemos entender el ciclo del carbono porque si yo miro lo que les comenté acerca del agua es sencillamente algo muy similar yo tengo el carbono que está acá lo refino produzco la gasolina quemo la gasolina y produzco CO2 yo no estoy haciendo nada con ese CO2 ese CO2 se está acumulando en la atmósfera por tanto nosotros decimos que el carbono que viene en un combustible fósil es no renovable ahí es donde les digo que hay una relación bastante directa en la forma como nosotros hacemos la comparación con respecto al carbono y al agua aquí tenemos que como consecuencia como ustedes muy bien lo saben hay un incremento en la temperatura a nivel mundial como consecuencia del incremento de CO2 o de gases de efecto invernadero nosotros podemos relacionar y hacer una análisis y comparación entre los cambios que ha sufrido el planeta por millones de años con respecto a la presencia de CO2 en la atmósfera y la temperatura en la atmósfera así es que si se extraen núcleos en los glaciales se pueden hacer las mediciones de los gases de las burbujas que quedaron ahí atrapadas y hacer esa relación entre la presencia de CO2 y la temperatura es decir que si hay una baja concentración de CO2 eso muchas veces coincide con las eras glaciales o si hay una alta concentración de CO2 en la atmósfera coincide con altas temperaturas la parte más preocupante es que en los últimos años hemos tenido un incremento sustancial de la temperatura debido al efecto de los gases de efecto invernadero y si nosotros miramos pues la acumulación se reduce cuando nosotros fijamos más carbono buscamos la forma de que ese carbono se fije y al fijar ese carbono ese CO2 pues lo introducimos dentro del sistema de nuevo y por tanto lo volvemos una fuente renovable es decir que si nosotros reducimos aquí la cantidad de carbono que se está emitiendo y podemos capturar ese carbono y producir un combustible tenemos la posibilidad de por lo menos manejar el balance del carbono del ciclo del carbono de una mejor forma y pues una de las ventajas que hemos tenido es la química utilizando un catalizador maravilloso que es la clorofila de ahí entonces tenemos que es muy posible transformar ese CO2 en una forma de carbono orgánico y ese carbono orgánico lo podemos utilizar como un combustible eso hace que si nosotros miramos la producción de biocombustibles y la producción por ejemplo de etanol a partir de maíz en los Estados Unidos es un dato que nos dice claramente cómo se ha diversificado la utilización de un cultivo para consumo humano y se ha diversificado o se ha enviado ahora hacia la producción de combustibles eso hace que para la producción de alimentos que yo necesito una gran cantidad de agua una gran cantidad de fertilizantes entra en contradicción con la generación y producción de biocombustibles eso hace que si nosotros miramos los precios de el maíz comparado este es el valor del precio del maíz en los Estados Unidos y aquí tenemos la producción de etanol a partir de los cultivos de maíz se aumenta la producción de etanol se aumenta el precio del maíz en la producción de etanol pues aquí tenemos también cómo ha incrementado la producción de etanol a partir de cultivos para la parte de combustible y pues justamente lo que estamos tratando es hacer un manejo mejor manejo del carbono obviamente hay ciertas implicaciones yo no estoy diciendo que sea no esté bien lo que estoy diciendo es que hay ciertas implicaciones pero lo más importante es que nosotros ahora somos mucho más conscientes de la importancia de hacer un mejor manejo del carbono de igual manera lo que quiero resaltar es que tenemos que tener la misma convicción para hacer un mejor manejo del agua para poder cumplir con todas las necesidades que tenemos y todas las actividades que nosotros queremos realizar no es solo los biocombustibles de primera generación nosotros estamos mirando también la producción de biodiesel también ha aumentado sustancialmente en los últimos años Brasil es uno de los pioneros a nivel latinoamérica en la producción de biocombustibles y nosotros vemos que para poder hacer un manejo de la parte de biocombustibles se necesita que no solo haya la parte técnica sino que haya también una voluntad política y haya un marco jurídico y legal apropiado para eso de igual forma debe haber algo similar si queremos garantizar el acceso a agua para las diferentes actividades que haya un marco político un marco jurídico y una infraestructura técnica una infraestructura y una capacidad técnica apropiada para eso si nosotros comparamos la producción de alimentos que obviamente requiere gran cantidad de agua tenemos que la demanda de alimentos va a crecer porque hay no solo un incremento en la población sino hay un cambio en las actividades de hábitos de consumo las poblaciones que han empezado a tener un mejor ingreso económico empiezan a cambiar sus dietas y empiezan a consumir por ejemplo más proteína eso hace que la producción de proteína que es muchísimo más costosa genere la demanda por ejemplo de cereales para el alimento de ganado que genera proteína animal que tiene un mayor valor en el mercado eso hace que si nosotros miramos la producción de alimentos se va a incrementar sustancialmente en los últimos años pero no solo la producción sino también la generación de residuos la generación de residuos de alimentos también se está aumentando sustancialmente si nosotros miramos en un país en vías de desarrollo la cantidad de residuos de alimentos es equivalente a lo que se necesita a lo que suple más o menos 500 kilocalorías por persona por día si nosotros miramos si la dieta es de 2000 pues es más o menos la cuarta parte cuarta parte de los alimentos que se producen se convierten en residuos si nosotros miramos una población en países industrializados esa relación es más o menos de 1500 kilocalorías por persona por día el equivalente en residuos es casi el 75% de los alimentos que necesitaría una persona ahí tenemos entonces un punto que tenemos que analizar para mirar cómo hacer un mejor manejo de la producción porque la producción de alimentos necesita agua necesita nutrientes unos nutrientes como el caso de los nutrientes del nitrógeno los fertilizantes a base de nitrógeno requieren combustibles fósiles para su producción y obviamente está relacionado también la parte de energía digamos lo que quiero hacer mención es que todo está interrelacionado entonces si nosotros miramos con respecto a la producción de alimentos y con respecto a la producción de combustibles pues hay de momento un conflicto directo si nosotros miramos la cantidad de agua que se necesita para los diferentes tipos de cultivos pues vemos que son cantidades de agua bastante importantes entonces está también el conflicto en el agua para la producción de alimentos para consumo humano agua para cultivos para la generación de energía agua para sostenimiento de las actividades económicas agua para abastecimiento de las poblaciones y aquí entonces tenemos que regiones en donde tienen limitado acceso al agua pues también pueden sufrir de bajo abastecimiento de alimentos y por tanto las poblaciones pueden sufrir de desnutrición aquí está digamos un mapa en donde se presenta el porcentaje de la población por país que está sufriendo de desnutrición y pues obviamente la región o el subcontinente que más sufre en diferentes indicadores es el sur del Sahara excluyendo obviamente Suráfrica de ese paquete eso hace que no solo tienen problemas con respecto a acceso de agua no solo tienen problemas con respecto a infraestructura pero también tienen problemas con respecto a la producción de alimentos la paradójica es que estos países tienen una producción de producto interno bruto que es envidiable para muchos países occidentales o países industrializados países que han mantenido un crecimiento económico sostenido de 5% 8% en los últimos años justamente porque su economía se ha mejorado basado en recursos naturales y ahí está digamos como el reto para que eso se pueda mejorar si nosotros comparamos esto con los países que tienen la mayor producción agrícola así que están digamos en verde oscuro vamos a ver que si ustedes tengan ese mapa en mente y traten de hacer una poner encima este otro y es los países o las regiones a nivel mundial que se espera que vayan a ser afectadas bien sea por sequías extremas o por sequías moderadas en el futuro justamente las regiones en donde hay una mayor producción de alimentos como ustedes pueden ver acá se predice que esas regiones a nivel mundial se van a ver afectadas por condiciones de cambio climático es decir que a futuro habrá mucha mayor presión del manejo en el acceso al recurso hídrico para la producción de alimentos y obviamente si yo coloco el componente adicional que es la generación de biocombustibles y como la generación de combustibles puede contribuir a ese producto interno bruto de los países vemos que habrá unos países que ganan y otros países que van a perder en ese balance entre si yo alimento a mi población o si genero combustibles más digamos así con una menor huella de carbón eso hace que con respecto al incremento de la población pues nosotros vemos que habrá una demanda importante y sostenida de alimentos a futuro nuestras poblaciones a nivel mundial seguimos dependiendo de granos esenciales arroz maíz y trigo son los tres granos que nosotros por milenios las comunidades se han beneficiado y todavía nosotros dependemos de esos cereales la gran limitante una de las limitantes más grandes para el desarrollo de la vida en el planeta fue el acceso a nitrógeno si nosotros miramos la composición de la atmósfera pues tenemos que la atmósfera tiene una gran cantidad de nitrógeno pero ese nitrógeno está muy estable está como nitrógeno gaseoso N2 una molécula que es muy muy estable fijar ese nitrógeno y convertir ese nitrógeno en una especie reactiva como el amonio o el nitrato es bastante difícil por tanto acceso a nitrógeno como les decía ha limitado la vida sobre la tierra y pues se ha encontrado que grupos como lo hacían o bacterias tuvieron la capacidad no solo de fijar el nitrógeno sino de producir oxígeno y cambiaron sustancialmente la atmósfera sobre el planeta que sirvió para sostener otro tipo de vida en el caso de la población mundial si nosotros miramos las curvas de crecimiento de la población mundial hay dos puntos críticos en donde se ve un cambio sustancial en el aumento de la población uno es a principios del siglo XX con la revolución industrial y el segundo después de la segunda guerra mundial cuando se desarrolla el proceso de producción de fertilizantes industriales principalmente la producción de fertilizantes a partir de nitrógeno y lo que se denominó la revolución verde la mejora en los cultivos para la producción de alimentos a partir de ahí la pendiente la rata de crecimiento a nivel mundial cambió sustancialmente es decir que el ciclo del nitrógeno también está siendo afectado si nosotros hacemos una comparación directa con lo que pasa con el carbono extraemos ese carbono que está digamos pasivo en los combustibles fósiles y lo volvemos reactivo en la atmósfera con el nitrógeno estamos haciendo algo similar estamos trayendo el nitrógeno que está bastante estable está pasivo en la atmósfera y lo estamos convirtiendo en un nitrógeno que es mucho más activo la gran diferencia es que nosotros no tenemos acceso a ningún registro histórico para poder entender qué es lo que le va a pasar al planeta al futuro con respecto a situaciones con gran contenido de nitrógeno en los diferentes ecosistemas ¿por qué? porque el acceso al nitrógeno siempre ha sido una limitante para la vida entonces también tenemos que mirar cómo ese ciclo del nitrógeno ha cambiado y hay evidencia en donde si nosotros miramos ese cambio en la población era lo que les decía acá aquí tenemos la población mundial aquí más o menos por acá si nosotros tenemos un crecimiento constante estaríamos más o menos como por acá aquí tenemos que cambia la pendiente después de la revolución industrial es decir que si no cambia nada más estaríamos por acá empieza a verse la producción de fertilizantes a partir de nitrógeno y se dispara la población mundial eso hace que si nosotros tenemos en cuenta que ese incremento en la población se va a dar en países en vías de desarrollo vemos que habrá una gran población demandando mucho más recursos con una muy baja infraestructura eso lo podemos mirar aquí también en cómo está cambiando los diferentes grupos de población en el caso por ejemplo de Latinoamérica vemos que esta fracción que es la fracción rural en Sudamérica si vemos a partir del tiempo se está comprimiendo es decir hay muchas menos personas viviendo en el campo en Sudamérica eso quiere decir que la producción de alimentos va a tener que cambiar entre una producción de alimentos intensiva en términos de mano de obra y va a volverse intensiva en términos de la parte mecánica con todas las consecuencias que tiene la producción de alimentos en ese sentido una sobredosis de nutrientes un incremento en la lixiviación de esos fertilizantes que no son utilizados hacia los cuerpos de agua y un deterioro en la calidad de los cuerpos de agua si nosotros miramos esa fijación de nitrógeno con el tiempo vemos que los cultivos se beneficiaban principalmente de estiércol de los animales de excremento de animales y no solo excrementos frescos el guano por ejemplo que es el excremento de las aves cuando no se tenía la producción industrial había una compañía británica que tenía la posibilidad de traer el guano desde Perú y desde Chile en barcos y los llevaba hasta el Reino Unido para sostener la producción agrícola ahora lo que tenemos son los barcos que llevan los cultivos los productos de agrícola hasta el Reino Unido sin necesidad de hacer la producción in situ eso lo que tiene que ver es cómo ha cambiado digamos esa producción industrial aquí tenemos el incremento en la producción industrial de fertilizantes a base de nitrógeno y aquí tenemos el cambio en la cantidad de nitrógeno que lo denominamos como formas reactivas de nitrógeno bien sea amonio o nitrato que ha aumentado sustancialmente como consecuencia de esos cambios en la producción como les decía nosotros no sabemos cómo el planeta va a reaccionar pero si nosotros empezamos a hacer un balance de masa global con respecto a nitrógeno esta es la cantidad de nitrógeno que está contenido en la orina y en las heces por persona es decir si yo multiplico por todas las personas en el planeta aquí yo tengo que la cantidad total de nitrógeno que está contenido en excrementos humanos se compara es muy similar a la cantidad de nitrógeno que se consume en países industrializados para la producción de alimentos es decir que si yo tengo la capacidad de recuperar ese nitrógeno que está en las aguas residuales o está en los excrementos humanos y en lugar de estar adicionando más energía fijando nitrógeno de la atmósfera lo que yo hago es cerrar el ciclo y traer ese nitrógeno de nuevo hacia la parte de producción de alimentos es como cerrar el ciclo en la parte de carbono en la producción de biocombustibles es algo similar con respecto al impacto del nitrógeno pues tenemos que en los océanos pues se han evidenciado zonas muertas esas zonas muertas son áreas en donde la presencia de nutrientes hace que haya un crecimiento de los productores primarios en este caso pues fitoplancton microalgas que utilizan ese nitrógeno fijan carbono y están obviamente creciendo en algún momento ellas mueren se van al fondo esa materia orgánica necesita ser degradada consume oxígeno y por tanto se reduce el oxígeno en la columna de agua eso es lo que se denomina las zonas muertas en el océano y aquí lo que podemos ver es el incremento de zonas muertas en los últimos 50 años en el planeta todos esos puntos rojos están relacionados principalmente con grandes descargas de centros urbanos a nivel mundial si uno mira en imágenes satelitales lo que puede ver es esas plumas verdes pues básicamente son crecimientos desmedidos de microalgas en el océano si nosotros miramos esa parte del incremento de las zonas muertas pues evidentemente vemos que hay como les comentaba un incremento exponencial en los últimos años con una consecuencia adicional y es que si yo tengo más nitrógeno pues obviamente el nitrógeno continúa su ciclo y si bien yo tengo el nitrógeno gaseoso se puede fijar hacia amonio o nitrato se puede utilizar por los organismos producirse proteína después de desestabilizarse o hacer una biodegradación de nuevo regenerar amonio nitrato en algún momento ese nitrógeno cierra el ciclo y vuelve otra vez a la atmósfera pero ese proceso de transformación de ese nitrógeno de nuevo a la atmósfera es un proceso que es ineficiente y mucho del nitrógeno que yo tengo no se transforma completamente hacia nitrógeno gaseoso sino que dentro de ese proceso lo que yo tengo es la producción de óxido nitroso si yo tengo más nitrógeno en el planeta por un balance de masa sencillo si yo tengo un porcentaje de ese nitrógeno que se convierte a óxido nitroso pues como resultado voy a tener una mayor cantidad de emisiones de óxido nitroso que tiene un potencial de efecto invernadero que es casi 300 veces mayor que el que tiene el CO2 entonces ahí tenemos otro componente con respecto al manejo del nitrógeno tenemos que en los ambientes acuáticos se generará la expansión de microalgas o de fitoplancton que puede reducir a disminuir también la presencia de oxígeno pero no solo nitrógeno es la relación nitrógeno y fósforo entonces en agua dulce este fenómeno se conoce como eutroficación que es el crecimiento desmedido de productores primarios bien sea a nivel microscópico o de plantas en aguas dulces depende principalmente del fósforo entonces muchas veces lo que se hace es que yo controlo la presencia de fósforo en las aguas dulces pero en el mar en las aguas saladas la eutroficación principalmente está controlada por el nitrógeno eso hace que el nitrógeno alguien tiene acuarios ustedes saben que tienen que estar controlando la cantidad de amonio que hay en el agua porque el amonio es tóxico para los peces pues si yo tengo gran cantidad de amonio eso es lo que puede ocurrir no solo por la toxicidad que tiene el amonio sino también porque se reduce el contenido de oxígeno para la parte de consumo humano nosotros tenemos ciertos grupos de microorganismos estamos hablando de cianobacterias que generan son organismos fotosintéticos que generan cierto tipo de toxinas que son tóxicas para los humanos entonces si yo tengo una fuente de agua para abastecimiento de un acueducto y en ciertas épocas del año yo tengo la presencia de ese tipo de microorganismos fotosintéticos yo puedo tener también la presencia de ese tipo de toxinas y esas toxinas pasan derecho en un sistema de tratamiento convencional porque el tratamiento convencional está principalmente relacionado o el enfoque principal es la remoción de sólidos y la desinfección del agua así es que hay un riesgo potencial para las comunidades el otro problema que nosotros tenemos es el manejo actual del fósforo si nosotros miramos el problema de plomo en los combustibles cuando nosotros miramos que el plomo estaba causando un efecto adverso al planeta ¿cuál fue la decisión? la decisión fue yo suspendo la presencia de plomo en los combustibles si nosotros miramos la presencia de fósforo en los detergentes más o menos el 80% tiene un contenido de llenantes y la mayor parte de esos llenantes son a base de fósforo si el kilo de detergente que ustedes compran al inicio del mes y no queda nada al final del mes pues ese kilo en donde terminó terminó en un río ¿cierto? quiere decir que todo ese fósforo termina en una fuente de agua similar se está haciendo actualmente controlando la presencia de fósforo en los detergentes para reducir su impacto la producción de alimentos depende de fósforo no hay otro sustituto yo no puedo utilizar otro tipo de nutriente para la generación de alimentos yo necesito la producción de fósforo y el acceso al fósforo tiene algo similar al acceso a combustibles fósiles la presencia de fósforo o los yacimientos de fósforo solo están en ciertos países y desafortunadamente esos países tienen unas condiciones geopolíticas bastante difíciles entonces estamos hablando de Marruecos estamos hablando de Irak estamos hablando de China estamos hablando de Estados Unidos en donde son muy por ejemplo Estados Unidos no exporta fertilizantes a base de fósforo porque saben la importancia de mantener sus recursos China está haciendo algo similar se está manejando el manejo de recursos en términos de fósforo y países como por ejemplo el Reino Unido 90% del fósforo del fertilizante a base de fósforo que se necesitan para la producción agrícola interna es importado es decir que si yo hago la comparación con el petróleo es más o menos la crisis del petróleo que hubo en Inglaterra hace muchos años a finales del siglo XX en donde sencillamente Irán decidió nacionalizar los pozos petroleros que estaban a cargo del Reino Unido sencillamente cortó la exportación de petróleo y pues sencillamente se quedaron sin ninguna fuente energética hasta que se les apareció la Virgen y encontraron los yacimientos del Malder Norte pero eso no es para toda la vida algo similar me parece a mí que podemos hacer una comparación entre los combustibles fósiles y el acceso al fósforo a mi modo de ver nosotros tenemos la gran oportunidad en las aguas residuales de cerrar el ciclo a partir de las aguas residuales yo puedo recuperar los nutrientes que están ahí presentes yo puedo reutilizar el agua para usos específicos y también puedo tener la capacidad de generar energía ahí es donde se puede hacer un cambio entre este enfoque que es una economía lineal en donde si yo tengo una ciudad yo envío agua alimentos energía y por el otro lado la ciudad genera residuos subproductos y productos bienes y servicios el cambio de una economía lineal a una economía circular tal vez para muchos suena algo que no es novedoso es decir la economía circular se basa en el hecho de que los recursos se reutilizan entran digamos a otros ciclos y alguien puede decir bueno pues el concepto de reuso y reciclaje ha venido por muchos años si la gran diferencia es que ahora lo que estamos haciendo es dándole un valor un valor a ese proceso específico de cómo hacer la recuperación de ese recurso y no es solo en términos de la parte técnica para hacer un manejo de economía circular en una en un país o en una comunidad yo tengo que tener herramientas que son de tipo técnica pero esas herramientas de tipo técnica o soluciones técnicas tienen que estar relacionadas con las características ambientales que yo tengo que cumplir o que quiero alcanzar un entorno social y tengo que mirar cuál es el entorno económico de la solución que yo estoy planteando nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama el proyecto Cibor que lo que hace es establecer cuáles son esos valores para la parte de reutilización manejo e introducción del concepto de economía circular a la economía en el Reino Unido es un proyecto que está basado en la Universidad de Leeds está dirigido por los profesores de ingeniería civil y mi trabajo en ese proyecto en particular es mirar cómo en los sistemas de tratamiento de aguas residuales podemos darle valor agregado a los nutrientes al nitrófono y al fósforo que está presente en esas aguas residuales para poder hacer un reuso en la parte de agricultura o un uso que se puede mirar para sostener incluso la producción de biocombustibles como seres humanos nosotros tenemos la capacidad de analizar los procesos de romperlo digamos en diferentes piezas y poder formar de nuevo la solución a partir de los elementos que tenemos pero es porque nosotros tenemos esa capacidad de análisis entonces aquellos que tienen vivo el latín pueden mirar que eso nos hace seres humanos esa característica de decir que pienso luego existo pues es algo que Renato Descartes el filósofo que nos dio a nosotros los ingenieros el plano cartesiano pues tenemos que agradecerle esa parte pero como seres humanos nosotros tenemos otro componente que también lo podemos mirar aquí y es que algo que nos hace a nosotros es que siempre generamos residuos es decir que si yo estoy vivo yo genero residuos no hay de otra si la persona está ahí generará residuos si ya no son dos personas sino tres sino son un millón de personas en una comunidad yo voy a tener una gran cantidad de residuos que se están generando eso yo tengo que mirar en términos de escala si yo quiero manejar los residuos para una comunidad pequeña pues es muy diferente si yo voy a manejar los residuos para una ciudad o una megaciudad lo importante es mirar qué es lo que está ahí presente ¿qué yo tengo? pues en las heces y en la orina yo tengo nitrógeno yo tengo fósforo tengo potasio tengo materia orgánica medida como de cuo hace algunos años estuve haciendo un proyecto con unos colegas en la Patagonia en Argentina en donde estábamos mirando el cambio digamos del tratamiento de aguas que utilizaban una laguna de estabilización y la población por algún motivo incrementó su número de habitantes exponencialmente debido a un auge en la parte de la industria petrolera y eso hizo que se generara mucha más agua residual y mucho más residuo eso hizo que el sistema de tratamiento estaba sobrecargado y estuvimos mirando cuál fue el problema algo que me pareció muy curioso fue la gran cantidad de nitrógeno que tenía ese residuo y lo que miramos fue pero cómo es posible que esta comunidad por persona genere más o menos como unos 6 gramos de nitrógeno por día o sea es más allá perdón 6 kilogramos por persona por año es más allá de lo que uno encuentra en las estadísticas normales de aguas residuales y una característica importante no sólo de esa región en Argentina sino de toda Argentina es el consumo de carne en términos de carne de res se consume más o menos 120 kilos por persona por año la FAO que es la organización para el alimento y la agricultura de la organización mundial de la salud sugiere sugiere que nosotros consumamos más o menos unos 30 kilogramos de proteína por persona por año eso incluye carne todas las diferentes formas de carne huevos y lácteos en Colombia se consume más o menos 100 kilogramos de carne por persona por año no porque yo consuma más carne o más proteína mi cuerpo va a asimilar más nutrientes además es algo paradójico entre más adulta sea la persona necesita consumir mucha más proteína porque es menos eficiente en la asimilación de nutrientes pero eso no quiere decir que tenga que consumir 120 kilogramos de carne por año por persona lo que tenemos es que nuestros hábitos de consumo tienen también una relación directa con respecto a la calidad de los residuos que nosotros generamos lo mismo pasa con el fósforo entre más proteína nosotros consumamos más fósforo va a aparecer en nuestros residuos al igual de lo que nosotros hicimos la comparación con respecto al plomo en la gasolina lo que nosotros podemos decir hombre si hay un problema de aguas residuales en donde todo se lo estoy llevando a la planta de tratamiento de agua porque tiene que remover el nitrógeno y el fósforo nosotros podemos mirar si efectivamente nuestros hábitos de consumo pueden cambiar en la misma manera en donde somos más conscientes en términos del manejo de carbono muchas personas de pronto usan la bicicleta porque quieren reducir eso o ven los beneficios también para la parte de la salud o de pronto están pensando en comprar un carro eléctrico etcétera etcétera porque somos más conscientes de la necesidad de cambiar nuestros hábitos con respecto al carbono pero también deberíamos ser igualmente conscientes para cambiar nuestros hábitos con respecto a la parte de nitrógeno y fósforo yo soy carnívoro católico apostólico y romano así es que me queda muy difícil hacerlo pero yo hago el intento digamos estoy tratando de por lo menos en dos días a la semana no consumir carne por ejemplo es un primer paso pero si nosotros miramos las características de cada ciudad nosotros no podemos tener como una plantilla que yo puedo solo poner la misma plantilla que es la solución tecnológica para todas las ciudades en el caso por ejemplo de Dhaka en Bangladesh es una comunidad que cuando se empezó a mirar las metas de desarrollo del milenio no sé si ustedes son familiares saben de las metas de desarrollo del milenio que se fijaron en el año 2000 y se terminaron en el 2015 ahora tenemos las metas de desarrollo sostenible que definió la Organización Mundial de la Salud dentro de los criterios de las metas de desarrollo del milenio se estableció que teníamos que reducir a la mitad el número de personas que no tenían acceso a la parte de una infraestructura sanitaria Bangladesh es un país bastante con un bajo ingreso económico por persona y el acceso a una unidad sanitaria era muy pobre una de las soluciones técnicas fue la implementación de letrinas entonces hay un concepto que se llama open defecation que es así se llama si ustedes miran los valores que los indicadores que define la parte de las metas de desarrollo la idea es reducir a cero ese concepto la traducción creo que se ha manejado como fecalismo a cielo abierto algo así entonces muchas veces nosotros no somos conscientes de eso ustedes pueden ver no sé ustedes están muy jóvenes pero de pronto se acuerdan del programa de Heidi pues muy bonito el paisaje las montañas pero Heidi el abuelo Pedro y todos realizaban open defecation porque allá no había unidad sanitaria nosotros no tenemos esa esa conciencia muchas veces a veces no hablamos de eso porque no es algo que nos sentimos cómodos hablando de eso la profesora Bárbara Evans que quiero dar la primicia estará al igual conmigo en junio aquí compartiendo con nuestros profesores de ingeniería química ella definió este diagrama y se llama Sheet Flow Diagram que es sí así es la traducción la traducción es el diagrama de flujo de mierda así porque nosotros sencillamente a veces no es que no 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 miramos que realmente ese es un problema si nosotros realizamos ese diagrama para DACA en Bangladesh vemos que la gran cantidad de los residuos se generan en situ es decir las letrinas ellos construyeron miles casi millones de letrinas como solución para contener los residuos humanos ¿cuál es el problema? el problema dice bueno yo presenté mi solución tecnológica ¿cierto? la persona iba y hacía sus necesidades al lado de la casa ahora tiene una letrina y hace sus necesidades en la letrina ¿cierto? soluciona el problema no el problema no está solucionado es nosotros en el caso por ejemplo y quiero hacer la comparación en el caso de Bogotá nosotros lo que hacemos lo que se hace es una es bueno el término es institutional open defecation es decir que a nivel de ciudad lo que hacemos es traemos todas las aguas residuales le hacemos un tratamiento mínimo y el gran porcentaje de las aguas residuales es decir los residuos humanos terminan sin ningún tipo de tratamiento en las fuentes de agua ¿cierto? entonces ¿cuál es la diferencia? pues si uno mira como gobernante pues no hay diferencia ¿cuál es la diferencia entre hacer sus necesidades al lado y hacer sus necesidades o tener una infraestructura que transporta todos esos residuos a una fuente de agua entonces ese fue digamos el concepto que la profesora Bárbara Evans introdujo para demostrar que a pesar de que nosotros proveemos una infraestructura que en teoría soluciona el problema no es así entonces vemos que a pesar de que hay un gran componente de los residuos pues que tienen un manejo se encuentra que 98% se cataloga dentro de ese concepto de fecalismo abierto pero es fecalismo que lo podemos definir como basado en lo que el gobierno local y las instituciones locales han definido nosotros estuvimos trabajando por cerca de dos años con comunidades en Bangladesh para poder transformar ese problema encontramos que ellos tienen la letrina la letrina se llena ellos tienen las épocas de lluvias en donde la tabla de agua cambia tiene la época del monzún pues la letrina se llena de agua y la persona no utiliza la letrina entonces que hace pues hace sus necesidades así lo abierto si la letrina está llena y quiere usarla lo que hace es que contrata a una persona que su trabajo es ese entonces la persona es una persona que sufre de alcoholismo y muere de cirrosis porque la única forma en la cual esa persona trabaja es bajo el efecto de alcohol para meterse en la letrina sacar todo eso estar expuesto directamente a esos residuos y lo que hace es que lo dispone cerca a la casa entonces ¿cuál fue el resultado? el resultado es que no hay ninguna mejora efectivamente no hay mejora las letrinas se conforman digamos de unos anillos y esta parte digamos se industrializó porque fue como les digo cerca de millones de letrinas que se construyeron pues la idea fue tener algo de producción en masa que fuera mucho más sencillo el concepto fue anillos de concreto prefabricado con una losa que tiene esta forma y digamos hay que hacer una diferencia entre las personas que usan papel higiénico y las que se lavan en esta parte del mundo ellos se lavan cada vez que utilizan la letrina por tanto la letrina aquí tiene un sifón hidráulico en la misma forma que tiene nuestras unidades sanitarias en otros casos pues lo que tenemos que hacer es un manejo diferente porque en el pozo los residuos pues si no tienes ese sello hidráulico pues todos los olores salen a la letrina y si está un ambiente fétido pues las personas no lo utilizan en este caso en particular no hay que tener chimenea de extracción de los olores porque hay un sello hidráulico debido a la forma como ellos utilizan su unidad sanitaria ellos también tienen obviamente acceso a agua potable pero es un acceso a partir de bombas manuales es decir que la ubicación de la letrina tiene que ser en un punto que evita una contaminación cruzada entre la letrina y el punto de acceso a agua hay muchas casas que tienen estas bombas pintadas de naranja eso quiere decir que esa fuente en particular tiene un gran contenido de arsénico porque es el otro principal problema que hay en Bangladesh entonces ellos saben que no utilizan esa agua para consumo la utilizan para otros usos y esa es la condición entonces una letrina se ve así como esta esta es la condición en la que ellos tienen para sus necesidades básicas y no es ni uno ni dos son millones entonces ¿cuál es el problema? el problema es que el sistema la resolución de infraestructura no está funcionando ¿cierto? yo tengo la solución aquí que proveo la letrina pero cuando esto se llena la persona descarga esto acá yo no estoy haciendo nada ¿cierto? el sistema obviamente no está enfocado hacia que este residuo se maneje de forma apropiada uno puede decir bueno el gobierno debería proveer una solución carrotanques que extraen ese residuo y hacer un manejo apropiado y la persona debería pagar una tarifa en la misma forma que nosotros pagamos para la parte de acueducto y alcantarillado ¿qué pasa? la comunidad no tiene capacidad de pago para ese tipo de sistema nuestro estudio en realidad lo que hizo fue generar una cadena de valor del residuo y hacer que la persona que está acá que es un empresario y de pronto hago referencia a lo que yo le comentaba en las clases del profesor Marcelo Riveros de Introducción a la Ingeniería Química en donde yo les decía que la persona que en esa época estoy hablando más de 15 años la persona que en esa época se denominaba reciclador a mi modo de ver y todavía lo pienso en el futuro se va a denominar una persona de éxito porque maneja los residuos es una persona que le da el valor agregado a eso aquí tenemos que esta persona acá le interesa porque su negocio depende de que este residuo llegue aquí si mi negocio depende de eso yo hago todo lo posible para que ese residuo llegue ¿por qué? porque yo produzco algo que me está dando un valor a mi negocio ¿cierto? entonces lo que hacemos es introducir un valor agregado a la cadena y lo que hicimos fue manejar todo el sistema hacer que las personas tengan unas condiciones apropiadas para poder extraer los residuos de las letrinas hacer que ese sistema sea eficiente en términos de cuál es el tipo de tecnología que se necesita para poder extraer ese material no manual sino hacerlo de tipo mecánico utilizando bombas se hicieron ensayos con diferentes tipos de bombas para poder hacer la extracción eficiente de ese material se hizo una caracterización de ese residuo y se encontró que hay un gran componente de nutrientes valiosos digamos aquí un componente importante de nitrógeno carbono fósforo pero un problema es que está muy diluido y si yo voy a transportar ese residuo lo que estoy transportando es agua y al transportar agua pues es muy costoso un metro cúbico de agua pues pesa una tonelada y obviamente eso tiene un valor bastante alto entonces ¿qué leo que tengo que hacer? tengo que tener un centro un sitio en donde haga el tratamiento el manejo de esos residuos en donde el transporte de ese material sea económicamente viable pero adicionalmente yo tengo un problema y es que tengo componentes que son indeseables en el caso particular de las lodos de la letrina son los huevos del mintos que persisten por mucho tiempo y para poder hacer su utilización para la parte de fertilizantes yo tengo que estar seguro de que no hay ningún tipo de riesgo biológico para los consumidores entonces lo que tenemos que hacer es un sistema apropiado construimos cierto tipo de sistemas para poder hacer la deshidratación se hicieron en campo en un sitio de compostaje en donde estaban utilizando residuos agrícolas de pronto residuos de agropecuarios y lo que hacemos es que para poder hacer un manejo eficiente de la letrina lo que se sugirió es que se debe hacer un vaciado de la letrina que tiene problemas en épocas de sequía así es más fácil extraer eso entonces el proceso es un proceso de temporadas de estaciones y el resto del año el comerciante lo que hace es seguir procesando otro tipo de residuos locales para poder conseguir o mantener su negocio aquí entonces se evaluó diferentes formas para poder hacer la deshidratación también se hizo diferentes mezclas con otro tipo de residuos es decir el co-compostaje la estabilización del residuo y la estandarización de la calidad de ese residuo si yo soy un agricultor en donde le voy a vender ese producto él me dice pero cuáles son las características que tiene cuál es el contenido de nitrógeno fósforo y potasio de ese fertilizante que usted me está vendiendo y usted dice pues hoy esta esta cochada tiene tanto pero la que viene no sé porque el residuo cambia lo que hicimos fue estandarizar la calidad del residuo del producto en este caso es un producto adicionando y haciendo formulaciones para cierto tipo de cultivos y lo que se hizo fue generar el producto en esta forma en pellets que se puede ya manejar es completamente inofensivo y se puede hacer una valorización de ese residuo otra cosa que vimos es que ese residuo todavía contiene un contenido importante de carbono y otra necesidad que tienen las regiones allí es el acceso a energía entonces con la universidad de Buet lo que hicimos fue un pequeño reactor es como similar a lo que se hace para la producción de carbón de palo es una combustión controlada lo que hicimos fue la producción de un biochar no sé cómo sea la traducción si lo están más o menos como unas briquetas de carbono pero adicionalmente a eso tuvimos que hacer una reforma a las cocinas que ellos utilizaron que ellos utilizan porque para poder hacer una buena quema de ese combustible hay que tener una buena relación de combustible con oxígeno y por tanto no es lo mismo utilizar una cocina de estas una estufa de estas para leña que una estufa que se utiliza con este residuo ese digamos fue otro valor agregado de cómo hacer que ese residuo humano y esos residuos que se generan a nivel local se pueden transformar en un fertilizante o se pueden transformar en una fuente de energía ese proyecto lo estamos ahora expandiendo estamos trabajando en Uganda y esta es la planta de aguas residuales que tiene se llama Lubiji es en Kampala uno de mis estudiantes de doctorado está trabajando en este proyecto y las características de esta población son diferentes si bien ellos tienen letrinas y pozos sépticos otras comunidades están conectadas a la red de alcantarillado es decir que viene el agua residual pero también vienen carrotanques que contienen los residuos que vienen del sistema de los sistemas de pozos sépticos y de letrinas entonces para la parte de agua residual del alcantarillado pues lo que se tiene es un sistema convencional en donde están las unidades iniciales pues obviamente el sistema trabaja por gravedad la tubería se va haciendo más profunda en algún momento yo tengo que hacer un bombeo para llevar esa agua al punto donde yo hago el tratamiento tengo que hacer un aforo la remoción de sólidos inorgánicos remoción de sólidos gruesos la remoción de sólidos inorgánicos de arenas y la medición del caudal y ese sistema después pasa a un sistema de lagunas lagunas de estabilización aquí están los carrotanques que traen los residuos de los pozos sépticos y de las letrinas la parte líquida la fracción líquida después de que se hace un presedimentado aquí en esta unidad pasa a las lagunas de estabilización los lodos que se generan acá pasa a lechos de secado y se combina con la parte de compostaje localmente se genera mucho acerrín localmente se generan muchas plumas de aves de gallina porque digamos es parte de la producción local y lo que hicimos fue una mezcla bastante interesante y lo que encontramos es que cuando se utilizan las plumas de gallina las plumas sirven como un sistema que hace un aislamiento térmico y por tanto se puede incrementar mucho más la temperatura en un periodo más corto y podemos eliminar los huevos del minto mucho más rápido haciendo que el proceso sea más eficiente entonces digamos que eso es un valor adicional cuando yo tengo un sistema que está conectado completamente toda la comunidad tiene agua potable y tiene un sistema de alcantarillado es decir que lo que yo estoy manejando son aguas residuales la parte más básica se puede decir que fue muy exitosa sobre todo para la cuenca alta del río Bogotá las inversiones que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo hace ya varias décadas para el saneamiento digamos que fue como el primer paso para el saneamiento de la cuenca alta del río Bogotá se basó en inversiones hacia la parte de lagunas de estabilización tuve la fortuna de trabajar con muchos estudiantes de ingeniería civil haciendo su programa de pregrado trabajando su proyecto de pregrado trabajando en la caracterización de esas lagunas de estabilización y pues actualmente lo que estoy trabajando en Brasil en Natal es cómo hacer la valorización del agua residual una vez que ya se ha tratado entonces el agua residual llega a las lagunas de estabilización en donde pues son sistemas bastante sencillos sistemas naturales de tratamiento el agua residual llega acá hay una reinteracción entre las bacterias y las algas las algas producen oxígeno las bacterias consumen el oxígeno y degradan la materia orgánica el aumento de pH el aumento de oxígeno debido a la actividad fotosintética elimina muchos patógenos y lo que tenemos es un efluente que tiene una gran cantidad de nutrientes tiene el amonio y tiene fósforo porque no se eliminado sino que están presentes ahí en el agua y lo que se hace es en esta unidad experimental utilizar esa agua residual tratada para cultivos de consumo y para la producción de un cultivo energético en este caso estamos utilizando elefant grass pasto elefante que se utiliza para la generación de briquetas en esta área es bastante árida tiene un paisaje bastante característico y la comunidad depende mucho de la utilización de leña y por tanto el ecosistema se ha visto afectado sustancialmente entonces lo que hicimos fue utilizar ese pasto elefante y producir unas briquetas que se pueden utilizar como un combustible reutilizando las aguas residuales y reutilizando los nutrientes allí el sistema de lagunas pues siempre ha sido criticado y se ha dicho que solo sirve para países en vías de desarrollo en áreas tropicales porque hay una gran pues el acceso a luz dentro del grupo de la Asociación Internacional del Agua la IWA hay un subgrupo que es el grupo de lagunas nosotros tuvimos nuestra conferencia en Leeds en marzo tuve la fortuna de ser nombrado como presidente ahora de ese grupo a partir de enero y dentro de los principales aportes que nuestro grupo ha hecho es el desarrollo de las lagunas pensadas para países que tienen estaciones entonces nuestros colegas de la Universidad de Mase en Nueva Zelanda estuvieron colaborando con un grupo de Southampton y un grupo en España y llegaron a este tipo de diseño de lagunas de estabilización que como ustedes pueden ver se parece más como canales este diseño permite la optimización de la producción de biomasa algal es decir la producción de microalgas y lo que se espera es la extracción de esa biomasa para la producción de biocombustibles bien sea a partir de codigestión anaerobia o a partir de la extracción de los lípidos para poder reutilizar o la generación de biodiesel si nosotros miramos la producción agrícola y el uso de las aguas residuales para la producción agrícola nosotros vemos que a nivel mundial más o menos 10% de la producción de alimentos viene de cultivos irrigados con aguas residuales eso no es nuevo lo que vemos es que hay un gran potencial en China únicamente hay 1.3 millones de hectáreas irrigadas con agua residual y hay un gran cantidad número de personas que no sólo se alimentan de cultivos irrigados con aguas residuales sino que también su sustento depende de ese tipo de cultivos es un ingreso económico para ellos en términos de la reutilización de las aguas residuales para la parte agrícola hay ciertas condiciones que son importantes y digamos son como efectos positivos en donde se recuperan los nutrientes se recupera el agua porque el agua se necesita para la parte de riego pero también hay ciertas condiciones en donde el manejo tiene que ser apropiado no sólo para evitar que los cultivos estén contaminados si lleguen a las mesas de las personas que los consumen conteniendo microorganismos patógenos sino también prevenir que los trabajadores los campesinos que están trabajando en el campo tengan algún tipo de efecto de contacto directo con ese tipo de residuos el profesor Don Casmara es una de las autoridades mundiales tuve la fortuna de hacer mi doctorado con él de trabajar con él en la universidad de Leeds fue la persona encargada del replantamiento de las guías para el reuso seguro de las aguas residuales para la parte agrícola una de las cosas que meredó es hacer parte de este grupo en donde miramos esas guías que se emiten por parte de la Organización de la Salud para definir cómo se puede hacer un manejo seguro de esas aguas residuales si nosotros miramos el desarrollo de cómo manejamos los residuos yo creo que el objetivo de muchas comunidades es llegar a algo así en donde el agua llega a las casas genera el agua residual el agua residual va a un sistema de tratamiento los residuos que se generan aquí va un relleno sanitario y los residuos sólidos que se generan en las casas también van allá ese ha sido como el formato y la idea que nos han vendido que es la parte como la mejor forma de manejo de las aguas residuales en grandes centros urbanos se ha encontrado que este sistema no es sostenible y quiero utilizar como ejemplo el Reino Unido en el Reino Unido hay cerca de 9000 plantas de tratamiento de aguas residuales cada gota de agua residual que se genera pasa a través de un sistema de tratamiento este sistema consume más o menos toda la industria del agua consume más o menos 3% de la energía que consume el país así es que pónganse a pensar qué pasaría si en lugar de consumir energía para el tratamiento dentro del tratamiento se genera energía es decir que ese 3% que yo consumo para el tratamiento lo puedo utilizar para generar más ingreso bruto del país generar más desarrollo de la economía eso digamos es un reto que la empresa del agua está mirando tienen muchos compromisos por parte del gobierno tienen que cumplir compromisos en términos de reducción de su huella de carbono tienen que cumplir compromisos en la reutilización de los recursos incluyendo la producción de energía renovable etcétera etcétera y otra característica es que el sistema de manejo de aguas residuales y de agua potable principalmente en en Gran Bretaña quiere decir Escocia Gales e Inglaterra está privatizado en Irlanda del norte todavía no se ha hecho la privatización de los sistemas de manejo de aguas residuales pero la gran característica con respecto a aguas residuales es que ellos trataron de ser muy eficientes y tienen que ser muy eficientes ¿por qué? porque tienen que responderle a los socios a las personas que invierten en la compañía ellos tienen una limitante y es la tarifa ellos no pueden incrementar la tarifa la tarifa la fija el gobierno ¿cierto? si yo tengo un valor que puedo cobrarle a la comunidad y tengo unos costos de operación la única forma de mejorar mi utilidad es reduciendo los costos de operación ¿sí? entonces ¿cómo se redujeron los costos? pues yo no voy a tener cinco, seis, siete diferentes tipos de tecnología yo me reduzco a una o dos tipos de tecnología eso hace que sea un solo curso de entrenamiento un solo juego de herramientas un solo grupo de personas que están moviéndose de planta en planta solucionando los problemas etcétera etcétera pero adicionalmente empezaron a replantear el tratamiento el rey digamos la unidad que es rey en el tratamiento de las aguas residuales es el lo activado ¿cierto? se desarrolló en la universidad de Manchester hace cerca ya de 100 años y todavía está vigente el sistema se basa en la utilización de microorganismos que requieren la inyección de una fuente de oxígeno son organismos aerobios las bacterias consumen la materia orgánica transforman esa materia orgánica en biomasa es decir se reproducen generan más bacterias y también transforman eso en CO2 eso hace que la materia orgánica se elimine porque si yo no elimino esa materia orgánica el mismo proceso ocurre en los ríos y lo que pasa es que se consume el oxígeno de los ríos y los ríos se convierten en alcantarillados abiertos donde lo que hacen es transportar el agua residual por tanto este sistema es un sistema que se ha optimizado desde el punto de vista de ingeniería es decir yo controlo el proceso y yo direcciono el proceso hacia algo en particular que yo quiero que se genere y en términos generales el 50% de la energía que se requiere para el tratamiento está aquí en las unidades que inyectan aire al sistema no solo para el oxígeno pero también para la mezcla entonces es una gran cantidad de energía para el sistema de tratamiento a nivel de país pues nosotros tenemos que si bien se consume cerca del 3% de la energía o comparable al 3% de la energía neta del país el sistema es muy muy eficiente tan eficiente que se puede decir que la energía que se requiere para tratar el agua residual que produce una persona al año es equivalente a tener una bombilla de 100 watts prendida durante el año entonces en realidad si uno mira no es tanta energía por persona el problema es que son millones de personas que al multiplicar genera una gran cantidad de energía el problema aquí es de dónde viene esa energía si esa energía viene de un combustible fósil pues obviamente ahí hay un problema fundamental si esa energía viene de una fuente renovable pues es muchísimo mejor y si esa energía la genero yo mismo en la planta de aguas residuales pues lo que hago es un ahorro en los costos y un incremento en la utilidad de nuevo es llevarle el problema a un empresario en donde tiene el ojo para poder generar y mantener el sistema funcionando operado mantenido de una forma apropiada para que cumpla con su meta esto digamos con respecto al carbono con respecto al nitrógeno pues ahora hay mucha más exigencia para remover nitrógeno remover fósforo cumplir las metas de la unión europea etcétera etcétera pues hay muchos procesos el proceso para la remoción de nitrógeno de diferentes etapas la nitrificación de nitrificación que a mi modo de ver cumple la meta de remoción pero no aporta nada a la recuperación de nitrógeno porque lo estoy enviando a la atmósfera y la parte de fósforo que en algunos casos se puede hacer por precipitación química o por asimilación de microorganismos eso digamos hace que cuando miramos el sistema todo el sistema de aguas residuales o de la industria del agua en el Reino Unido vemos que desde la privatización en 1990 se ha hecho un incremento muy importante en el consumo de energía en ese sector es decir más personas conectadas al sistema porque hay un aumento en la población no en la misma escala que se da en países en vías de desarrollo pero la gente pues obviamente hay incremento en la población se genera más agua residual más residuos hay obviamente nuevas exigencias en términos del tratamiento que requiere mayor energía etcétera etcétera por tanto hay un mayor consumo de energía si hay un mayor consumo de energía pues sencillamente pues la empresa como es una empresa privada tiene que hacer inversiones y muchas veces las inversiones para cumplir con las metas de descarga pues tiene que pedir préstamos tiene que aumentar su deuda y eso es lo que ha ocurrido la deuda se ha aumentado sustancialmente en los últimos años como consecuencia de esas inversiones eso es si ustedes ven esto es una receta para el desastre ese sistema no es sostenible en ese caso pues las empresas empezaron a cambiar su estrategia y una estrategia en la cual han sido muy exitosos es en cambiar el ciclo del carbono al interior de las plantas de tratamiento el cambio del ciclo del carbono está en que yo ya no estoy mandando el CO2 el carbono de la materia orgánica transformado en CO2 a la atmósfera y el carbono que se convierte en biomasa ya no lo estoy mandando al incinerador o lo estoy mandando al relleno sanitario lo que hago es transformar esa biomasa en un digestor anaerobio para la producción de energía ¿cierto? en este caso tenemos una planta de aguas residuales en donde tienen un sistema de digestión anaerobia para la producción de energía a partir del lodo que ellos generan pero adicionalmente por muchos años ellos lo que estuvieron fue disponiendo el lodo en un campo adyacente que no se podía utilizar para cultivos porque supuestamente estaba contaminado con el lodo ellos dijeron bueno aquí yo tengo una oportunidad muy grande yo cojo ese lodo que viene del digestor anaerobio lo utilizo como fertilizante produzco maíz ese maíz no lo puedo vender para consumo humano pero lo puedo cosechar y enviarlo al reactor anaerobio hago un mejor balance entre la relación carbono-nitrógeno para que se aumenta la producción de biogas y el sistema en la actualidad genera todo el biogas que genera 50% cubre el tratamiento y 50% se convierte en energía eléctrica y se envía a la red es decir el sistema de tratamiento de aguas residuales está compitiendo con las empresas de producción de energía eléctrica están compitiendo con las empresas de producción de gas porque pueden inyectar limpiar el gas e inyectar el gas a la red es decir el concepto de que mi negocio es tratar el agua cobrarle al usuario y ya está se transformó mi concepto que es optimizar la generación de recursos renovables porque eso es un producto que yo vendo de la misma forma que yo transformé el lodo de la letrina en un fertilizante y hay una persona que está interesada en que se produzca ese producto las empresas del agua ahora están interesadas en generar productos de valor agregado como es el biogás y ahora están mirando la parte de la producción de nutrientes a grosso modo lo que podemos ver es que hay dos líneas diferentes una que es la línea de tratamiento de aguas todos los procesos que me permiten a mí cumplir con los compromisos legales es decir si el operador de la planta no cumple los criterios de descarga pues sencillamente puede ser enviado a la cárcel así de sencillo porque es un compromiso que tiene para cumplir con los criterios y tengo el otro componente que es lo que me genera mis ingresos cómo yo manejo el lodo cómo le doy un valor agregado a ese material que estoy generando eso digamos es el concepto y el concepto ahora es hacer una reingeniería a ese sistema de lodo activado ¿por qué? porque yo tengo mi digestor anaerobio y el digestor anaerobio si genera energía pero también genera un residuo y ese residuo es el lodo que viene del digestor que tiene unos sólidos tiene unos líquidos una fracción líquida y ese material yo no lo puedo descargar sin tratamiento lo que hago es que lo envío de nuevo a la línea de tratamiento y aquí lo que hago es generar una mayor demanda de energía para poder manejar una carga adicional de manejo si nosotros miramos el balance de masa del fósforo en el Reino Unido tenemos que en las aguas residuales el contenido de fósforo en las aguas residuales es equivalente al 71% del fósforo que se importa en el país y cerca del 50% de esto que entra acá termina en los ríos el otro 50% termina más o menos en lodo que se dispone y se rehúsa para agricultura o se rehúsa para zonas verdes etcétera mucha gente dice bueno usted recupera casi el 50% eso está muy bien el problema es que ese 50% solo va a una fracción muy pequeña menos del 1% de los terrenos que se utilizan para la parte de producción de alimentos con respecto a la parte de nitrógeno hay un programa que es el monitoreo de los diferentes ríos que descargan al mar del norte que se llama el sistema armonizado de monitoreo de las aguas residuales para cumplir con los tratados del Atlántico Norte y mantener buena calidad del agua de mar en esa región y hay cerca de 214 sitios de muestreo en donde se mide la concentración de nitrógeno ahí se encontró que en este periodo entre 1974 y el 2004 hubo un incremento muy importante de la cantidad de nitrógeno que está descargado de 470 se pasó a 980 kilotoneladas de nitrógeno al año descargado ustedes pueden decir pero tienen plantas de tratamiento de aguas residuales que está pasando el criterio con respecto al nitrógeno no es remoción total de nitrógeno es remoción de amonio y el amonio lo que hacen es que lo transforman a nitrato entonces ellos cumplen con la descarga porque tienen una baja concentración de amonio pero siguen descargando nitrógeno en forma de nitrato no tiene un efecto sobre la parte de eutroficación en las fuentes de agua en las aguas frescas en las aguas superficiales sencillamente porque controlan el fósforo pero una vez que se descarga al mar la gran cantidad de nitrógeno genera procesos de eutroficación en el mar y eso es lo que se ha visto ustedes pueden decir bueno pero toda esa inversión para la mejora de la calidad de las aguas superficiales pues bueno con respecto al fósforo pues podemos decir que si hay algunas mejoras en las partes que se utilizan para cultivos en las partes bajas en Inglaterra pues aquí están los datos que reportan que históricamente si se está presentando como un descenso en esa concentración sin embargo en las partes altas no se ve ningún efecto independientemente del tratamiento que se le esté haciendo pues no hay ningún efecto ningún cambio digamos en la concentración de fósforo si ustedes miran con respecto a la presencia de nitrógeno y en particular a la presencia de nitrato pues a pesar de todo el esfuerzo y el tratamiento que se hace pues los ríos sencillamente no tienen ningún cambio en términos de nitrógeno está la misma concentración de nitrato y lo que pasa es que nosotros estamos exportando o se está exportando ese tipo de tecnología o ese formato a diferentes partes del mundo lo que nosotros estamos haciendo y es otro proyecto en el cual yo estoy trabajando es cambiar el manejo del sistema de lo activado utilizar el sistema de lo activado para la remoción de materia orgánica y después utilizar un sistema diferente que permite la recuperación simultánea de nitrógeno y fósforo para ese caso lo que estoy utilizando es microalgas las microalgas tienen la capacidad de utilizar bien sea amonio o nitrato asimilarlo dentro de su tejido celular y formar microcristales de polifosfato al interior es decir esta es una célula de clamidomonas y estos puntos negros acá son cristales de polifosfato yo manejo las condiciones de operación y puedo hacer que esos polifosfatos crezcan de un 1% que es la condición natural que uno encuentra en las algas acerca de un 4% es decir que estamos trabajando en ese tipo de proyectos en donde vamos a cambiar la forma en la cual se puede generar un tipo de materia orgánica adicional porque las microalgas fijan carbono es decir el biogás que se produce en el biodigestor cuando yo lo quemo me produce CO2 o si yo lo limpio puedo extraer el CO2 que viene del biogás ese CO2 lo puedo utilizar para el crecimiento de las algas cerrar el ciclo tengo la biomasa y esa biomasa la puedo mezclar con el lodo que viene de las bacterias y generar mucho más metano el sistema de digestión tiene un pretratamiento térmico en donde adicional a romper la pared celular de los microorganismos también elimina los microorganismos patógenos y por tanto puedo tener un residuo líquido que puede generar venir del digestor anaerobio que está libre de patógenos y puedo transformar ese residuo en un fertilizante líquido que lo puedo utilizar para la recuperación de nitrógeno fósforo ese digamos es la ambición que que tenemos con respecto a ese proyecto y darle solución a estos grandes retos seguridad del agua seguridad alimentaria seguridad energética que está enmarcado dentro del gran reto que es la parte de adaptación al cambio climático desde el componente de las aguas residuales es decir recuperar nutrientes generar energía reuso del agua para poder hacer eso así es que al principio yo les decía que el título simplificado de mi charla era el quinto elemento como ustedes pueden ver aquí yo he hablado de cuatro siempre me he centrado en cuatro el agua el agua residual el carbono nitrógeno y fósforo los griegos definían el éter que era ese componente adicional que llenaba el vacío y me daba la solución ¿cuál es el quinto elemento? el quinto elemento soy yo el quinto elemento son ustedes el quinto elemento somos todos somos nosotros nosotros podemos hacer eso y que cambie es la única forma de hacer que eso realmente se pueda se pueda dar como como ejemplo digamos que como mensaje para que ustedes se lleven me gustaría que se diera un resumen en cuatro o cinco las cuatro últimas cinco diapositivas uno hay que proveer agua en buena cantidad y calidad para las personas el agua para la vida hay que proveer sistemas de saneamiento básico para la dignidad de las personas es decir que tenga una forma digna de poder hacer el manejo de sus aguas residuales y de hacer sus necesidades básicas hay que promover la generación de energía renovable porque es una limitante del desarrollo de muchas comunidades si no hay acceso a energía es muy difícil que esas comunidades prosperen y obviamente a nivel de cualquier país bien sea industrial o en vías de desarrollo la recuperación de esos recursos es lo que permite un desarrollo económico sostenible muchas gracias bueno imagino que quedarán bastantes inquietudes aunque sea una pela de hora y 50 hablando pero me parece que debe haber algunas preguntas Andrés gracias buenas noches mi consulta es la siguiente que se adelanta en Colombia en cuanto a algún proyecto algún programa en torno a la generación de plantas de tratamiento de agua para la generación de energía podemos de pronto mirar lo que está pasando en la planta de aguas residuales de Bogotá el sistema inicial con un sistema de tratamiento primario en donde se hace la precipitación de los sólidos sedimentables la fracción que tiene un gran componente de la fracción orgánica utilizando coagulantes y se estaba utilizando digestores anaerobios la gran pregunta que yo tenía es para que tanto esfuerzo si no se reutiliza el gas esa es una opción potencial los proyectos de las nuevas plantas la segunda fase de la planta de el salitre y la planta canoa yo creo que debe incluir sistemas de recuperación de biogás no estoy muy enterado no sé de pronto mi colega que nos puede decir bueno no no se está haciendo nada el relleno sanitario creo que en Doña Juana hay algunos programas para la recuperación del biogás que se genera en Manizales trabajamos de la mano con EMAS que es el operador del relleno sanitario de Manizales y hay algunos proyectos que hemos estado tratando de definir con ellos hay un estudiante doctorado que está haciendo la codigestión de residuos de comida con residuos de poda para la producción de energía es un proyecto que se está adelantando pero lo más importante es que el mensaje empiece a calar en la gente porque si no está ahí presente lo que hacemos es utilizar las mismas soluciones que hemos hecho siempre entonces básicamente copia y pegue y me parece que hay un gran potencial para cambiar ese tipo de soluciones que hasta el momento estamos utilizando buenas noches mi pregunta orienta hacia el proyecto de la pelletización de los lodos de letrina en Uganda y en Bangladesh a estos pellets que los utilizan para combustión se les ha hecho algún análisis de los gases generados respecto digamos a la combustión de la biomasa natural como la madera hasta el momento no le hemos hecho composición de la parte de emisiones lo que se ha hecho es establecer como la parte del contenido pues de producción de energía del contenido calórico pero hasta el momento de emisiones no se ha hecho buenas noches yo tengo entendido que una de las problemáticas actuales con el agua residual en todo el mundo es el contenido de fármacos por el consumo pues de las poblaciones entonces digamos este tema cómo se ha abordado cómo se trata para pues para todo este de esta producción de de materias hay digamos dos formas a mi modo de ver hay dos formas de afrontar el problema uno reducir el consumo de ese tipo de sustancias porque si uno compara por ejemplo el acceso a analgésicos o el acceso a antibióticos en India es muy sencillo la persona va a una droguería y las pide y compra la cantidad que necesita o que quiere en el caso del Reino Unido a uno no le venden los analgésicos está controlado no le venden antibióticos si no es con una prescripción médica y el médico únicamente prescribe antibióticos cuando ya ve que la persona no ha respondido de forma digamos natural al sistema digamos es una forma que uno tiene que mirar que no tiene que empezar a mirar la solución al final del tubo como se decía anteriormente es decir hay otras alternativas que hay que hacer para poder reducir la presencia de ese tipo de sustancias en las aguas residuales una vez que ya hemos reducido eso y hay que manejar las aguas residuales antes de empezar a reducir contaminantes emergentes yo le empezaría a preguntar usted ya solucionó el problema de cobertura de alcantarillado usted ya resolvió el problema de control de materia orgánica que es lo que afecta principalmente la calidad de las aguas superficiales usted ya empezó a controlar la parte de nutrientes cuando usted haya avanzado ahí ya puede empezar a hacer inversiones porque la comunidad tiene capacidad de pago a ese momento me imagino que ya es una comunidad que tiene un ingreso que permite entrar abordar esas problemáticas con tecnologías que seguramente necesitan mayor inversión y mayor costo de operación y mantenimiento hay mucha investigación mucha en la literatura sobre contaminantes emergentes hablamos de pesticidas hablamos de disruptores endocrinos etcétera etcétera y ellos están ahí y hay muchos otros que ni siquiera sabemos que están lo que uno como digamos un país siempre tiene que fijar prioridades y tiene que empezar a hacer inversiones con respecto a esas prioridades aquí estaba viendo siempre miro las noticias por la web y estaba mirando que había un compromiso para la reducción de energía que se diera un ahorro a mi modo de ver pues es bastante pues difícil que un país empiece a pensar en ahorro sin pensar en eficiencia porque si yo empiezo a ahorrar por ahorrar sin hacer que mi proceso sea más eficiente pues lo que hago es reducir mi productividad ¿cierto? entonces el ahorro sin eficiencia pues no tiene a mi modo de ver no tiene sentido es lo mismo si yo tengo un país en donde hay poblaciones que no tienen agua que hay comunidades que están sufriendo desnutrición pues ¿dónde están las prioridades? entonces ahí a mi modo de ver no es solo la solución técnica tiene que haber un manejo integral entre la parte social económica y política porque muchas veces las soluciones dependen de voluntad política y no de una solución técnica yo quería preguntar ¿cómo se controla el contenido de metales pesados en los desagües de ciudades y cómo se controla ese contenido en el fertilizante final? es muy buena pregunta porque si uno mira el manejo de las aguas residuales industriales en Europa continental y el manejo de las aguas residuales industriales en el Reunido son completamente distintas la legislación europea introduce muchos controles sobre la presencia de metales pesados en los lodos que provienen de las aguas residuales domésticas y desafortunadamente el Reino Unido tiene que cumplir con esas normas pues porque hace parte de la comunidad económica etcétera etcétera el problema que se tiene en el Reino Unido es completamente diferente ¿por qué? porque las aguas residuales se manejan de manera diferente las aguas residuales industriales hay zonas dentro de las mismas plantas de aguas residuales que reciben el agua residual para su tratamiento en sistemas independientes o se le exige al industrial que haga la remoción que haga el tratamiento de sus residuos antes de que esas aguas residuales entren a la red de alcantarillado entonces el contenido de metales pesados en los residuos en los lodos por ejemplo es mínimo las empresas del agua ahorita no están pensando en el problema de metales pesados las empresas del agua lo que están pensando ahorita es que la legislación europea lo que les va a decir ustedes no pueden disponer los lodos en el suelo ¿basado en qué? en que los lodos que se generan en Europa continental contienen metales y otros tipos de materiales que vienen de las aguas residuales industriales entonces ¿qué es lo que están haciendo ahorita las empresas del agua en el Reino Unido? están preparándose para el futuro la gran incógnita ahora es ¿qué puedo hacer yo para eliminar los lodos de los digestores anerobios? es decir que yo no termine con un lodo que tengo que disponer en el suelo el objetivo es señores de las universidades señores de la industria denme una solución para desaparecer o transformar esos lodos y que en últimas no termine de disponer en el suelo y estamos mirando procesos térmicos por ejemplo gasificación pirólisis etcétera etcétera para generar digamos la mejora en la parte de energía y ahí digamos hay mucha área de investigación uso de tecnologías de microondas etcétera hay mucha mucha investigación que se está haciendo no sólo financiada por el gobierno sino investigación financiada por las mismas empresas del agua en ese sentido y si es un problema bastante grande que va a tocar las puertas de las empresas del agua en los próximos 5 o 10 años voy a echar al agua limpia al profesor Leonardo Calle muchas gracias por estar presente aquí no simplemente Leonardo de su propia experiencia del tema que planteó Miller hoy que usted sepa a nivel Bogotá Colombia como que se está haciendo profesor Leonardo Calle a ver qué bueno volver a ver fue mi profesor en la maestría muchas gracias el tema de las aguas residuales como bien dice el profesor Miller es un problema crítico en nuestro país más allá de los temas sanitarios son una serie de injusticias económicas locales la única ciudad que conozco que hace algo en el tema de la generación eléctrica en la ciudad de Medellín en la planta de San Fernando pero el resto no se está haciendo más estamos disponiendo los lodos en rellenos a veces como material de cobertura que es un mejor uso que ponerlos en celdas de seguridad pero aún así tenemos muchos riesgos como la pregunta metales pesados entonces el campo está completamente por trabajar el problema es que vale mucha plata y el tema está entre las prioridades de los gobiernos claves la nueva planta de canoas que tiene un atraso como de 20 años debería resolver un poco la justicia que durante mucho tiempo hemos hecho contra el río Bogotá uno de los acueductos más caros los sistemas de tratamiento eran los que tenían que ver con las aguas los municipios que usan el agua del río Bogotá aguas abajo de Bogotá agua de Dios por ejemplo fue uno de los ejemplos que veíamos allá en la maestría donde teníamos el sistema de tratamiento más caro del mundo porque utilizaba aguas del río Bogotá no funcionó y ahora tocó traer agua de otros lados la equidad con el agua nuestro sistema de construcción social con el agua hay que volverlo a recomponer y cada vez es más importante que esos temas de agua hagan parte de nuestro haber de nuestro sentir de nuestro vivir porque si no los temas que tenemos hacia adelante cada vez van a ser más críticos quizás una de las tarifas más caras que tenemos a nivel del país es la tarifa del agua aquí en la ciudad de Bogotá y que estamos haciendo con el agua tratando menos hoy el 25 el 30% del agua y maltratada son temas de equidad por eso celebro que haya venido por acá y eso es un poco un pequeño aporte al respecto ¿alguien a comentar? aplausos el 30% el 30% Gracias por ver el video.